Hola, amigo. Fuimos más listos que tú esta vez. Ven aquí. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer con el cariño? Haremos exacto lo que él nos hizo. Voy a quemarle la cabeza con un soplete. Y aplastaremos su rostro con una plancha. Me gustaría darle en el rostro con una lata de pintura. Meterle un clavo en el pie. Lo primero que voy a hacer será arrancarle cada uno de estos deditos uno a la vez. Tecker, tú y Cobb, vayan por atrás. Bien. Nosotros iremos por el frente. Chispas. Esto es grandioso. Muy listos. Siempre dejan el agua corriendo. Ahora sabemos con exactitud cuáles fueron las casas que robaron. Oigan, ¿saben que los hemos buscado desde hace mucho? Sí. Recuerden, somos los bandidos mojados. Somos los bandidos mojados. ¡Cállate! ¡Cállate y entra al auto! Anda, vamos, vamos. ¡No me toques la cabeza! ¡Adentro! ¡No me toques la cabeza! ¡No me toques la cabeza! ¡No me toques la cabeza! Este me lo dejó a mi mamá. 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 Bien. Este me lo dejó a mi mamá. Bien. Este me um bien amén. ¡Gracias!